Después de que el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas hiciera un llamado a la dirección de la UAS, se llevó a cabo una mesa de diálogo en presencia de Andrea Jazmín Infante García, funcionaria conciliadora adscrita al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, Oficina de Representación Zacatecas. Esto a fin de cumplir con la solicitud realizada por la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la cual se solicita que las mesas de diálogo se instalen en las instalaciones de este centro, e iniciar las mesas conciliatorias en temas particulares entre las partes materiales del emplazamiento a huelga con número de expediente 530 de 2023 ante el Tribunal Laboral de la Región Centro Sur, a fin de avenirlos para celebrar un convenio conciliatorio que ponga fin al conflicto laboral colectivo. Por la parte emplazante, comparece Jenny González Arenas, en su carácter de Secretaría General del Comité Ejecutivo del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Asimismo, compareció Ángel Román Gutiérrez, en su carácter de Secretario General de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias. 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 Gracias.